Simplemente el agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. En realidad estamos cerrando una etapa y abriendo otra. Así que empezamos para ser ágiles, como dijo Rafael, con la entrega de los primeros reconocimientos a quienes estuvieron recibiendo algún tipo de capacitación en materia de difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, gracias Pedro. Vamos a ir convocando a los asistentes al Taller de Incapacidad, Comunicación, Prensa y Redes que van a recibir su certificado para organizarnos, como dijo Rafael. Vamos a nombrarlos, les pedimos que mientras se contextualiza la entrega de estos certificados, quienes los vayan a recibir se vayan ubicando aquí cerquita del escenario. Los nombramos Cecilia Celis, de Esclero Salud, Paola Urquiza, de la Fundación Dame tu Mano, María Luisa Villada, del Hospital Posadas, Rafaela Rolón, Jorge Romina Noelia, Alejandra Mernic, Juana Zunilda Espínola, Romina Grondona, Miriam Mainieri, María Sandra Duarte, Laura Letieri, Juana Zunilda Espínola, Hilda Gladys Guiñasú, Ana María Salas, Amaya Noemí Sestona, Silvia Inés Romano, Roberto Guillermo Evans, Valeria Talavera. Y también pedimos que por favor se acerquen, quienes hagan entrega de los diplomas, se trata de los dirigentes Carina Herrera y Héctor Filipa. Y como decíamos, para contextualizar esta entrega, el militante miembro fundador de ARCO y de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, FARCO, Rafael Arratia se dirigirá nuevamente a los y las presentes. Bien. Hablando de ARCO veo que llegó Martín García. Bueno, ¿qué pasó durante el año? Llegó un momento trabajando con Remigia, trabajando con María Rosa, cuando fue la contracumbre, cuando fue, después vino la resolución 1271, ¿1271? 1231. Quería ver si estabas atento. Bien. Cuando fue pasando cada actividad, con los distintos compañeros de las distintas organizaciones, nos dimos cuenta que hacía falta un poco de entrenamiento, ¿sí? Todas las organizaciones tratan de que salga una nota y no todos tienen buena onda como el compañero Marcelo Duvalde, como Donato El Pacavento, ¿viste? Como tantos conductores de radio que hay acá. Entonces, tenés que tener cierta expertise, cierto manejo para manejarte con los periodistas y que te den una nota. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar unos talleres que se van a llamar Discapacidad, Comunicación, Prensa y Redes, donde vamos a entrenar cómo se redacta una gacetilla, cómo se redacta una crónica, la pirámide invertida, cómo manejarse con, cuando llamás a un diario, con quién tenés que pedir hablar, porque lo de las redes es como que hay más experiencia, pero el tema de la prensa es muy importante. Y, bueno, durante el año organizamos varios talleres de este tipo, y, bueno, y las chicas y algunos chicos que también están acá, los vamos a invitar a que suban ahora acá al escenario y las compañeras, suban, suban, y las compañeras Carina y Héctor Filipa después les van a entregar los certificados. Ahora la locutora va a ir nombrando, sí, con la asociación, hay mucha gente que por ahí son profesionales, pero muchas de esas son presidentes de asociaciones, gente que viene trabajando hace muchísimos años, pero que le faltaba ese toque de aprender a manejarse con la prensa. Y Pedro Ábalos no quería que yo trabaje con una sola asociación, sino que diría que todas las asociaciones mejoren en el nivel de comunicación. Así que los dejo con la locutora que va a mencionar ahora sí. Bueno, muy bien, agradecemos a Carina Herrera de AFAPREI, que es la asociación de familiares, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión, que será una de quienes entregarán los diplomas, y Héctor Filipa, del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer término, bueno, ya hemos llamado a las personas, ya se han subido al escenario, se les entregará sus diplomas, y si quieren elegir a uno o dos de ustedes para que en un minutito puedan, luego una vez recibidos los diplomas, decir unas palabritas en nombre de sus compañeras y compañeros. Bueno, entonces, el diploma para Cecilia Celis de Esclero Salud. Paolo, yo de la gestación de la gestación de la gestación de la gestación María Elisa Villana, del Hospital Posadas. Rafaela Rolón, de Apérez. Romina Noiria Jorge, acompañante terapéutica. Alejandra Melvin, de la fundación Respira Aire. Juana Subirita Pínola, de Espíritu Salud. Romina Grondola, de Madres Autoconvocadas. Milia Mayneri, de la Fundación Argentina de Filipe y Bromialgia, Dante Mayneri. María Sandra Duarte, de la Asociación Civil Artritis en Argentina. Laura Litieri, de Esclero Salud. de Estudar Salud. Hilda Gladys Guiñazú, de Esclero Salud. Ana María Salas, de Esclero Salud Amalia Noemí Sestona, de Esclero Salud Silvia Inés Romano Guillermo Roberto Evans Valeria Talavera Bueno, ahora invitamos a uno o dos de ustedes que en representación de sus compañeras y compañeros quieran decir unas palabras en un minutito. Bueno, en principio agradecer a Pedro, a Yuli y a Rafa que nos tienen en cuenta. Es muy importante poder hacer presente, hacer escuchar la voz nuestra, la de los pacientes y realmente estamos agradecidos y con muchísimas ganas de trabajar y de poder colaborar y aportar nuestra experiencia a todo lo que sea trabajo y decisiones vinculadas a la salud. Gracias. Gracias Ana Salas. La mejor, que una de las mejores alumnas del segundo grupo, la mayoría acaso del cuarto grupo, fue Karina Herrera del segundo grupo que hicimos, ¿no? Y que realmente aprovechó muchísimo y después se terminó convirtiendo en columnista de un par de radios. O sea, realmente aprovechó muchísimo los cursos. En otro contexto diríamos casi como salida laboral. Entonces le pedí a Karina que cuente un poco su experiencia de este tema. Buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy Karina Herrera. Estoy como titular de AFAPREI, que es Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Y en los talleres de Rafaela Rastía aprendí a mejorar justamente el canal de comunicación. A poder expresar mejor las ideas que uno tiene. A poder realmente llegar a la persona que uno quiere llegar, utilizando las palabras de la mejor manera posible. Recordemos que somos una sociedad, como tal necesitamos tener una mejor comunicación para poder estar realmente en un estado de inclusión y de integración. Entonces les aconsejo a todos aquellos que quieran mejorar su comunicación, que aprovechen los talleres de Rafael. Muchas gracias. Bueno y ahora les pedimos a quienes han recibido su empleo, que por favor se queden un segundito en el escenario, así el fotógrafo de la casa puede tomar e inmortalizar este momento. Muchas gracias. Muchas gracias y un aplauso. Decíamos entonces a las y los asistentes...